Ya en el punto de inicio de la pista de desfile, estimados amigos, la presencia de la banda del Colegio Prolog. La institución educativa Prolog de Chincha fue creada con resolución directoral 82 de fecha 22 de diciembre del año 2014. El promotor es el licenciado Roger Magandes Mestas, director académico el licenciado Hugo Magandes Mestas, director licenciado Javier Garzal Herrera, la coordinadora académica inicial y seminaria, licenciada Karina Chino de Ramos. El licenciado Jorge Magandes Mestas, director académico el licenciado Hugo Magandes Mestas, director académico el licenciado Hugo Magandes Mestas. El año 2015 da inicio a un innovador sistema educativo integral. Estamos con un gran equipo multidisciplinario. Aquí está, señoras y señores, la delegación de la institución educativa privada PRONO, el personal docente, la escolta de honor, sus alumnos y alumnas que se educan en el PRONO. Dentro de los principales logros alcanzados, tienen haber sido tricampeones provinciales de matemática en primaria y secundaria los años 2015, 2016 y 2017. Bicampeones nacionales del CONAMAC, los años 2016 y 2017, campeones nacionales de secundaria en CONAMAC 2016, campeones nacionales de CONAMAC en primaria 2017. Asimismo, campeones del primer concurso nacional de comunicación 2018, único representante de la UNEM 2017, Arturo Contreras Sarabia, campeón del concurso de ortografía organizado por la asociación Fiat Plus. El 2018, primeros puestos en UNI y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El PRONO, demostrando barreros gallarretes obtenidos en diversos eventos cívicos, culturales, pedagógicos.